Regresamos a esta hora con Rita Díaz a la comuna de Providencia, porque Rita está con un grupo de vecinos que nosotros les contábamos, recurre a nosotros, porque ellos tienen problemas con robos, ¿no es cierto?, problemas de seguridad pública, quieren cerrar el lugar donde viven, pero no lo logran y no hay autorización del municipio, Rita, ¿no? Claro, están justamente en eso, y Cari, el auto que acaba de pasar, las vecinas le preguntaron a la persona, ¿usted vive acá? No, no se puede estacionar, están pasando partes, porque justamente encuentran un espacio disponible y se lo gana una persona que no es del condominio, y los vecinos que sí necesitan estacionarse, no pueden hacerlo, y lo que te he explicado hace un ratito, que termina estacionándose en la línea amarilla, es parte de los problemas que se viven a diario, a cada rato de día. De noche, Cristian Torres, presidente del Comité de la Villa, nos va a explicar justamente todo lo que pasa acá. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por asistir a ver nuestra problemática, efectivamente, nosotros tenemos este problema que tú comentaste, el tema de los asaltos a los departamentos, el tema de que no tenemos donde estacionarnos acá, por ende tenemos que estacionarnos en la línea amarilla, nos cursan partes, se han realizado gestiones durante 30 años con el municipio para poder gestionar el cierre de esta calle, hoy en día volvemos a tener reuniones con ellos, con diferentes departamentos, nos entregan una información por una parte, por otro lado nos entregan otra información, casi siempre llegamos como al punto cero, ya, tenemos que gestionar algunos trámites, acá nosotros tenemos el quórum, estamos casi todos de acuerdo con el cierre de esta calle. El quórum es 80%. Sí, esta ley también ha cambiado, la ley de cierre, y hoy en día entendemos que la municipalidad todavía no se acoge a esa ley, no la hace efectiva dentro de su reglamento, de su ordenanza. Entonces pedimos también ayuda, y me gustaría hacer un llamado a la alcaldesa, a la señora Evelyn, para que nos ayude a gestionar esto, enviar, no sé, algún equipo que nos proporcione apoyo, que nos asesore con el tema del cierre, porque si ustedes miran acá, el diseño, la arquitectura y el objetivo de esta calle es principalmente para la circulación y el estacionamiento de los residentes. Entonces, no es algo público, dado que esto es una calle sin salida. Ahora, entiendo también que parte de lo que ustedes han hecho como vecinos para tomar medidas en cuanto a la inseguridad, es por ejemplo, podar ciertos arbustos, las zonas que estaban más oscuras, poner luminarias, o sea, se han hecho acciones por parte de ustedes. Exacto, sí. Últimamente, por ejemplo, una de las últimas cuestiones que realizamos es poner cámara, dado que teníamos una alta incidencia de delito, de robo en los departamentos, pero con eso solamente tenemos el registro visual, no podemos, es algo reactivo, no proactivo. Entonces, necesitamos poder gestionar este cierre. Entonces, les pedimos ayuda a la gente del municipio. Cari, te está escuchando Cristian. Estamos también con Patricio, un vecino del condominio, que a él le han entrado a robar al menos dos veces a su departamento. Ambos te están escuchando. Claro. Muchas gracias a ambos por estar conversando con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen planteando esta inquietud de poder cerrar el lugar donde viven? ¿Y hace cuánto tiempo se vienen produciendo estos robos recurrentes? Mira, nosotros llevamos aproximadamente 30 años con la gestión. De hecho, nosotros, como anécdota nomás, nosotros vamos a la municipalidad, a ciertas áreas y nos conocen perfectamente, conocen la historia de esta calle, de todas las gestiones que se han realizado y todavía no conseguimos lo que es el cierre. Y esta última modificación que se hizo para poder cerrar pasajes con la autorización de los vecinos, entiendo que tienen que estar todos de acuerdo, ¿no los benefició en nada? ¿No cambió nada la situación de ustedes respecto de lo que había antes con la ley antigua? Nosotros cuando cambió esta ley dijimos, perfecto, ahora va a ser mucho más fácil, dado que era más flexible. Pero la ordenanza municipal todavía no incorpora esta ley. Entonces, nos encontramos todavía, ellos todavía se encuentran regidos a la ley antigua. Entonces, por lo mismo, tenemos la misma problemática que se ha presentado durante todo el tiempo que llevamos con esta gestión. Pero, ¿de quién es resorte que se rijan por la ley nueva? ¿Se puede hacer una solicitud para que cambie una ordenanza? ¿Cómo cambiar para que se pueda actualizar también a la nueva normativa lo que los rige a ustedes? Si es que eso en algo pudiera ayudar, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, si la ordenanza estuviese vigente a lo que es la ley actual, eso fácilmente nos permitiría quizá gestionar el cierre de forma mucho más expedita. Ahora, Cari, entiendo que desde el municipio les solicitaron algunos documentos. El problema es que cuando ustedes recién comenzaron a hablar con la actual administración, no había una respuesta concreta. Por un lado le decían una cosa, por otro, otra. Efectivamente, sí. Por ejemplo, acá se hicieron diseños arquitectónicos de la reja. También se adjuntaron información respecto a lo que es bomberos, la factibilidad de bomberos, de carabineros, todo eso. Todo eso se adjuntó, todo eso se ha desarrollado durante todo el tiempo. Y aún así nos encontramos hoy en día en lo que es punto cero. Claro, y eso está establecido en la ley, el conversar con bomberos respecto a estos informes, si es que se puede pasar, etc. Ellos tienen que dar, claro, tienen que dar un visto bueno respecto a la factibilidad de cerrar, dado cualquier emergencia que pueda ocurrir. Claro. Ahora, lo que llama la atención aquí es que el municipio no tenga actualizada la ordenanza de acuerdo al cambio que se hizo en la ley. Sí, porque si no, no tiene sentido. Se supone que debiera tener actualizado, o por lo menos tener la disposición a hacer el cambio, ¿no? Si es que no la tenía la ordenanza actualizada en el momento que ustedes consultaron, haber comprometido una fecha, haber dado alguna factibilidad, una posibilidad, haber dicho, saben que estamos actualizando la ordenanza y en una fecha determinada la vamos a tener lista como para poder incluirlos, ¿no? Ahora, no solamente para ustedes ha sido difícil conversar con el municipio sobre este tema, porque nosotros también hicimos las consultas. Nosotros la intención era tener en vivo ojalá a la alcaldesa, porque nos aspirábamos a menos frente a un tema como este, pero no se nos dio esa posibilidad, tampoco con alguien encargado del tema en el municipio, y después nos dijeron que nos iban a mandar una declaración, de las declaraciones que mandan ahora las autoridades envasadas. Que a veces es la única alternativa que uno tiene para poder obtener una versión de la contraparte, entendiendo que tampoco no es la alternativa y no es lo que a nosotros más nos acomoda, porque no se puede contrapreguntarnos, ¿cierto? Y es una situación bien poco periodística que nos manden esa declaración envasada. Pero bueno, aspirábamos a eso y ni eso llegó. Entonces, ha sido muy complejo establecer un diálogo con el municipio, y yo me imagino que si es complejo para nosotros, ha sido complejo para ustedes también. Sí, efectivamente. La última información que nos entregaron es, nos dijeron que durante marzo, abril, iba a estar vigente... Claro, la normativa respecto al cambio de la ley, pero hasta la fecha, nada. Bueno, de hecho, Cari, los vecinos lograron una vez reunirse con la alcaldesa. Patricio, tú estuviste también en esa reunión, pudiste expresarle la problemática que viven ustedes acá. Sí, hola, buenas tardes, Carina. Sí, efectivamente. Nosotros nos recibió la alcaldesa y su equipo de trabajo. Pudimos plantearle, bueno, la problemática que ustedes ya escucharon. Con ellos, recepcionaron muy bien la idea, pero a mí me pareció que después de la recepción y después de lo que nos dijeron... A mí, en lo particular, me dio la sensación de que era una acción retardante de tomar una decisión definitiva. Como recién señalaba Cristian, la ordenanza municipal aún no tiene fecha y me imagino que tendrá un plazo para que los municipios la pongan en ejecución. Y en virtud de eso, bueno, poder insistir. Pero el llamado nuestro es a que la municipalidad, a través de la alcaldesa y los entes pertinentes, nos brinden su apoyo. Nos brinden un apoyo real para que realmente veamos nosotros que tienen la sensibilidad de querer cerrar esto y evitarnos toda la problemática que es la delincuencia, la inseguridad y otras molestias que a nosotros se nos producen acá. Justamente, y hablando de otras molestias que se producen, Cari, yo quiero presentarte a Nancy, que es una vecina que también vive acá, por supuesto. Y ella es la que me comentó recién que en esta semana lleva cuatro partes, pero también, cuando ella deja su auto estacionado acá, se encuentra con personas que vienen de carrete al sector, porque estamos aquí muy cerca de Manuel Mon. Y cuando salen, lamentablemente su auto también se ha afectado y quiero que nos acerquemos al vehículo para que mientras ella nos cuente, lo vayamos viendo también. Nancy, relátanos tú la situación que vives justamente. La verdad es que el auto lo dejo arriba, lo dejo arriba porque el espacio es muy angosto. Entonces, al dejarlo arriba, vienen los inspectores y nos pasan las dos partes. Cuando sale la gente, mira el auto cómo está, entero, estorteado, porque los tipos ya salen con tragos, entonces se tiran y no les importa nada porque no son de acá. Entonces, en una semana fui yo a pagar los partes y me sale carísimo 75 mil pesos. ¿Por parte? El año, por parte. Por parte. En una semana yo, es imposible, o sea, es imposible. Y sumado a eso, me comentaba lo de los espejos, que también te han robado. Los espejos sacan todo lo que necesitan, el logo del logo, la orilla esa también. Y hoy día tengo unas lunetas, no tengo los originales. Ya los originales los he puesto dos veces, tres veces, pero ya no más. Si mostramos, Kendall, cómo tiene el espejo a la vecina, porque ella nos comentó que ya la opción de comprar el espejo original no cabe, porque justamente el bolsillo no da para tanto. Pagando partes, arreglando el vehículo, comprando espejos, o sea, no hay bolsillo que aguante. Así es. La verdad es que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Fui al juzgado, pero no, o sea, no se, o sea, no rebajan, pero es injusto, nosotros estamos acá y nos rebajan a 40 mil pesos, 30 mil pesos, pero 30 mil pesos por cuatro son 120 mil pesos que no. ¿En una semana? No, el bolsillo no, no. Claro, de hecho, Cari, recién Nancy estaba estacionada en la línea amarilla. Oye, pero ahorita tengo una duda. Previo a salir al despacho, sí, te digo el tiro, previo a salir al aire, este estacionamiento estaba ocupado por una persona que no conocían los vecinos, evidentemente no era de acá, entonces Nancy me dijo, me aguanta un segundito que yo quiero asegurar mi espacio porque si no voy a perder feo acá. Y justamente fue y se estacionó y por eso lo estamos mostrando en este sector, pero claramente es finalmente la ley del más vivo aquí, como quienes más rápido, te está escuchando Nancy. Sí, Nancy, muchas gracias por conversar con nosotros, Rita también, no sé quién tiene la respuesta, pero me llama la atención, esos estacionamientos que están adentro, son estacionamientos que se asumen como públicos, ¿cuál es el carácter como para que pasen partes ahí adentro? Claro, es como público, nosotros estamos pidiendo el cierre de la calle, porque la verdad es que aquí ya los estacionamientos se supone que son para todos los departamentos, los residentes, ¿ya? Pero los residentes tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer nuestras cosas y al salir toman, oye, aquí hay gente que llega a las 8 de la mañana y está todo el día, todo el día y nosotros anotamos las patentes, tenemos las patentes de las personas, pero no podemos hacer nada, nada. Y a nosotros nos sacan los patentes, teniendo nosotros un logo, si te das cuenta. Sí, es bien complejo el escenario. Mira, por favor muestra el logo que tenemos. O sea, por un lado no nos deja cerrar el pasaje, y por otra parte le sacan partes. ¿Quién entiende? Mira, mira, tenemos hasta con el logo del lugar nos sacan parte igual. Claro. Nos sacan parte igual, entonces sabes que estamos desesperados porque necesitamos que cierren, porque te digo que en todos los departamentos han entrado a robar, y no tan solo una vez han entrado a robar, dos veces a departamentos del cuarto piso. Entonces sabes que es una locura. Aquí tenemos fotografía, tenemos todas las cosas que son necesarias para que no, para que haya, para que no acepten el cielo. Y además, Nancy, entiendo que durante la noche hay personas que salen de los locales quizá y vienen, consumen alcohol, consumen droga. Justamente. Oye, hay de todo acá. Hasta la gente se pone ahí en los pastos. No, es una locura. Realmente estamos todos muy, muy complicados en este sector. Estamos muy complicados por eso que pedimos que por favor vengan y nos cierren el lugar porque es dramático. Si ustedes se ponen a buscar, todos los departamentos han entrado a robar dos veces mínimo. Pusieron cámaras ahora, se ha hecho mucho esfuerzo. Se pusieron cámaras, pero no hay nada concreto si entra la gente como Pedro por su casa aquí. Y ese es el problema, Cari, porque mira, te voy a mostrar toda la orilla. Al lado izquierdo es línea amarilla, pero aquí hay vecinos y personas que no son del sector que igualmente se tienen que estacionar a este lado. Los vecinos lo ven como una obligación ya porque no tienen espacio en los estacionamientos que están asignados para ellos. Pero evidentemente esta calle se está utilizando de una forma que no debiera. Los estacionamientos se están utilizando de una forma que no debieran. Y los vecinos continúan con este problema de no poder cerrar la calle pese a la solicitud que están haciendo en el municipio. Claro, es que el problema es muy complejo, Rita, porque una cosa es el tema de la seguridad, que hoy día es prioridad. Entonces no se entiende cómo el municipio no actualiza su ordenanza para darles una alternativa a los vecinos. Y otra cosa es el tema del espacio público, de que ellos no tienen dónde estacionarse, del desarrollo de la vida cotidiana, que tampoco es amigable para ellos ahí. Y un tercer elemento es que van y les sacan partes a ellos que son los que viven ahí. Entonces es aún menos entendible la situación. Estamos y seguimos insistiendo con el municipio para ver si hay alguna chance de que nos den por lo menos un diálogo y buscar alguna alternativa. O por lo menos para comprometer una fecha en que se vaya a actualizar la ordenanza de acuerdo a la nueva ley. Sí, porque el sentido que tenía cuando se habla del espíritu de la ley, esta nueva ley y el espíritu que tenía era facilitar en este momento puntual de inseguridad pública que los vecinos cerraran sus pasajes. Y por lo tanto que se facilitaran los trámites, que no se les impugnara, que no se persiguiera tanto a los vecinos como antes se hacía por el cierre de un pasaje. Así que vamos a ver si es que tenemos alguna respuesta del municipio, pero es la verdad increíble que tampoco se actualice la normativa que tiene el municipio para poder ajustarse a la ley si ya la ley cambió. No, esas son cosas que no se entienden hasta el día de hoy. Así que muchas gracias Rita. Vamos a estar por supuesto muy pendientes de si tenemos alguna respuesta de la Municipalidad de Providencia. Gracias también a los vecinos, a todos los vecinos que estuvieron ahí con nosotros. Son las cuatro de la mañana.